¡Ay! ¡Ay, bien pendeja! ¡No se llama! ¡Diaaaah! ¡Vaya, che que liado! ¡No! ¡A mí está en vida! ¡Venga, vamos a la mamucha! ¡Venga! El hombre que me está haciendo mi directo Él quiere ver la motora ¿Por qué no la puedes llevar allá? ¡Dale la música! La música está tranquila, no quiero Es el tiroteo y en versión pero contento Me lo voy disfrutando mientras lo cuerpo le meto El ambiente se pone de eso, de eso se pone leve El alcohol tiene vitae y cargo cuando limpia dentro Llego el chambo cuiza, garantiza su sonrisa Puesto a prender un golpe, rompe el parabrisa Comienza la pescuiza y la goma se desliza Le saco la cuarenta y la cara se la agoteiza Si quieren más me avisan pa' que ores sin prisa Los pongo a viajar eterno sin pasar por ti sin prisa Continúa el tiroteo y siento que estoy herido Lo he sentido, no he perdido, por lo tanto sigo Irme sangrándome, quiero que se joda que me maten Yo no vuelvo a pasar al hambre, no vuelvo a dormir en patria Por la visadriz, la memoria ya la perdí Yo creo que me jodí, mi destino llegó a... ¿Ves que aquí está gente dice que llame a la policía? Quédate llame la mano Lame no una ¿Qué va ahora a los duendesos? Con la bajita, con la bajita J Baldy, la familia, Sky, Mosty Y está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cojo anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cojo anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque Pablo tiene carro, parque de la habitación No recuerdo lo que sucedió ayer